La firma Socorrana Coinco, que ofrece su servicio de consultoría y construcción de obras civiles y ambientales, diseño y evaluación de pavimentos en servicio, estudios de suelos, análisis de estabilidad de taludes, perforación en suelos, cálculos estructurales, hidráulicos e ingeniería civil, fue la encargada de ejecutar la obra de pavimentación del barrio Villa Madrigal, que hoy se encuentra a punto de culminar con un avance de un 80%. Se espera que en los próximos días dicha obra esté totalmente terminada. La obra está más o menos en un 82% según los avances realizados. Prácticamente en el día sábado ya queda terminada lo que hacía falta de Pueblito Viejo y lo que es la vía de acceso al barrio Villa Madrigal. Y quedando pendiente el sector del siglo XXI, como todos sabemos, hay inconvenientes. Eso no se ha definido el trazo final de la tubería que viene del acueducto de las 5.000. El ingeniero Amaya explicó sobre el contrato logrado para la realización de esta obra. Bueno, acá esto es un contrato como es de conocimiento acá de los habitantes del sector. En un contrato que había hecho inicialmente el Fonade con otra firma contratista, no alcanzaron a ejecutarse todos los ítems del pavimento. Motivo por el cual el señor alcalde, el doctor Humberto Corzo, destinó 729 millones de pesos para culminar esta obra. Después de un proceso solicitatorio, la firma a la cual represento, COINCO SAS, salió favorecida. En el cual estaba incluido la calle 28 del barrio Pueblito Viejo, la vía de acceso al barrio Villa Madrigal, la reconstrucción de unas placas del sector del portal de Saravita y lo que es la calle 13, que es el sector del siglo XXI. Después de más de 20 años, parte de la comunidad de este barrio ubicado en la entrada de la capital comunera se verá beneficiado por esta importante obra, ya que ambas entradas de ingreso al barrio por la vía nacional se entregarán pavimentadas. Sí, la verdad, pues ya la gente ya ve materializados los recursos de este contrato en lo que tiene que ver a los sectores en los cuales se hizo cambio de alcantarillado pluvial y sanitario y el sector en el cual no hubo cambio de tubería, pues el alcance del proyecto no contemplaba la pavimentación de esas vías. Es como el inconformismo que hay en algunos habitantes de ese sector de Villa Madrigal, pero en ningún momento estaba incluido la pavimentación de esas vías, simplemente las vías que le mencioné anteriormente. Es de aclarar que el contrato de dichas obras no especifica cuántas calles se pavimentaría en Pueblito Viejo y cuántas en Villa Madrigal. Sí, pues ese fue uno de los inconvenientes, pero en ningún lado dice qué porcentaje, simplemente el proyecto contemplaba, donde se cambió la red de alcantarillado, tanto es un alcantarillado combinado, se hacía la reconstrucción o la pavimentación de estos tramos, más no estaba especificado un porcentaje tanto para Villa Madrigal como para Pueblito Viejo. Simplemente donde se cambió la red se hizo la construcción del pavimento, el cual consiste en una loza de 18 centímetros con una base de 15 centímetros y un ancho promedio de 6 metros. Aún no hay fecha para la entrega de esta obra de Villa Madrigal. Pues en este momento ya lo que nos queda es hacer el sellado y el sellado de las juntas y hablar con la administración a ver cuál es el cronograma o cuál es lo que tienen programado para la entrega de esta obra y ya da la servicio. Al parecer, una vez se culmine esta obra de pavimentación de Villa Madrigal, se iniciarían las obras de la calle 13, Barrio Alto de la Floresta, frente al Colegio Siglo XXI. Pero según la administración municipal, hay que esperar. Y como le comento Alberto, ya estamos en un 82% de la ejecución del contrato. Ya se hicieron llegar un oficio al secretario de Planeación, al ingeniero Javier, en la cual nos responde que en este momento no se puede intervenir esa vía, hasta tanto no definan con el diseñador el trazado que va a llevar esa tubería para no construirla y posteriormente tener que demolerla porque ya entraríamos en un proceso legal y inconveniente la administración por falta de planeación en cuanto a este tema de la pavimentación de este tramo.